Bueno, ya estamos listas aquí con María Fernanda Romero de Creative Lab, con quien vamos a realizar unas cajitas personalizadas maravillosas. Pues para todas las mamitas que van a hacer las primeras comuniones, los bautizos o fiestitas, por supuesto, para las cajitas de tortas maravillosas. Bienvenida, María Fernanda. ¿Cómo estás? Bueno, hoy día les vamos a enseñar a hacer cajitas personalizadas para que cada uno los pueda hacer en su casa. Por ejemplo, aquí está la cajita. Simplemente la tenemos... Eso ya viene hecha. Ya viene hecha, solo hay que armarla, que es muy fácil y rápido armarla. Aquí yo ya la tengo armada para que sea... Y ahora lo que vamos a hacer es pegarle... Por ejemplo, necesitamos encajes, este... ¿Cuáles son todos los implementos que necesitamos? Los implementos son encajes, cintas, al gusto, lo que uno quiera, los apliques y también si quieren unos dijes o cosas así para colocar, porque vamos a hacer unas cajitas para bautizos. Las crucercitas son plásticas. Sí, son plásticas. Normalmente son con dijes, parecen de dijes, pero les puedes cortar la puntita y van a quedar perfectas. Exacto, quedan excelentes. Entonces vamos a poner el encaje y pistola de silicón. ¿Es súper fácil como se ve o no? Sí, es muy fácil. Para las que tengan habilidades. Con la caja, con sus hijos, obviamente hay que ayudarlo con ciertas cosas. Como por ejemplo, utilizar la pistola de silicón que sí es un poco más delicada. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, aquí ya queda lista la cajita con el encaje y ahora procedemos a ponerle otro tipo de cinta para darle algo diferente. María Fernanda, y dependiendo por supuesto de lo que vayamos a hacer, pues, ¿no? Si es niño, si es niña, podemos poner de diferentes colores. Sí, esto es para un bautizo de niño, por ejemplo. Pero si es niña, puede ser enrosadito. Podemos ponerle rosado y amarillo. O hay niñas, mamás que quieren todo blanco. Entonces lo que hacemos es todo blanco y esto de aquí que es el aplique, le ponemos todo los rosaditos. ¿Y eso cómo lo hacemos este aplique, por ejemplo? Esto de aquí, se recorta el círculo en forma de círculo y una impresión donde están los detalles. Con una maquinita puede ser una ponchadora. Donde están los detalles de los nombres del niño, la fecha. Entonces lo pegamos y ahora lo más, el toque. El toque final. El toque final y chévere es este dijecito que tenemos aquí. Y con el silicón estamos seguras que no se va a despegar por nada. Exacto, no se va a pegar por nada del mundo. Bueno, este es porque estamos viendo que es para un bautizo de un niño, ¿verdad? Para un bautizo de un niño. Pero si queremos hacer algo como que un cumpleaños y para que todos los niños y niñas tengan el recuerdo, podemos hacer en colores bajos. Aquí tengo, por ejemplo, otras muestras. Ok. Es cajitas con... Y es dependiendo el gusto, creo yo. Porque de verdad que, bueno, hay mamás que nos gustan de repente las cosas un poco más recargadas. Sí. Hay otras, como en mi caso, que me gustan lo más simple. O sea, yo por ejemplo, esta cajita que está aquí, le pondría solamente el tag y con eso soy feliz. Exacto. Por ejemplo, acá hay otra. Esto fue un baby shower que hicimos donde le pusimos apliques de maripositas. ¿Se dan cuenta? ¿Este de qué es, perdón? De un baby shower. Claro, porque la niña iba a ser... Exacto, exacto. Entonces, acá ya hay con más detalles, más cosas. Claro, dependiendo de cómo quieras personalizar tu cajita. También me imagino que se hace de recuerdos como para... Exacto, recuerdos de bautizo, los apliques que se necesiten para cualquier temática. Nosotros realizamos todo tipo de cajas personalizadas, sorpresas, todos los que sean detalles de mano. Sorpresas también en fomics. No trabajamos en fomics, trabajamos en cartulinas elegantes, perladas, que son para otro tipo de eventos. Oye, son perfectas estas cajitas porque la verdad es que ya le pones adentro tu pedacito de torta y te libras en ese momento de estar partiendo la torta, sino que ya sencillamente lo das. Bueno, María Fernanda, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos enseñado a hacer estas maravillosas cajitas. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero regresamos enseguida con más aquí en De Mujeres.